Ya la formar parte de la Unión, siempre que naturalmente cumplan las normas, las reglas, de tipo económico, de tipo político, que todos cumplimos dentro de la Unión Europea. No hay ninguna diferencia a ese respecto, en absoluto, entre Francia y España. Por cierto, debo decir, Francia y España tenemos exactamente la misma posición respecto del desbloqueo conveniente del acuerdo interino entre la Unión Europea y Serbia. Creemos que debe desbloquearse y tenemos también en ese punto concreto una posición unánime. Y también coincidimos en la necesidad de que se desarrolle el proceso de la Unión por el Mediterráneo. Francia tiene un especial interés porque co-preside en estos momentos la Unión por el Mediterráneo, junto con Egipto. Y, en el caso de España, nosotros somos el país que tiene la sede permanente del secretariado en Barcelona. Estamos seguros que eso va a relanzarse, que van a arreglarse las reuniones a nivel técnico que hay sobre el estatuto del secretariado permanente, y también van a relanzarse los trabajos en relación con proyectos, los seis proyectos que se acordaron en París en el mes de julio del año pasado, a desarrollar en el seno de la Unión por el Mediterráneo, en donde España y Francia, estamos muy interesados en muchos de ellos, y tenemos coincidencias en algunos de esos proyectos para trabajar juntos. En cuanto a la Unión por el Mediterráneo, quisiera confirmar que deseamos que este proyecto es un gran proyecto del presidente de la República y de Europa en su conjunto, y que responde a las necesidades tanto de Europa como de esta región del mundo, que este proyecto pueda relanzarse en las mejores condiciones posibles y rápidamente. Y para ello, tenemos que solucionar el tema del secretariado. Tanto España como Francia lo desean, ya que tiene la sede en Barcelona. Y luego, basándonos en proyectos concretos. Cuando hay un bloqueo político, la mejor manera de avanzar es tener proyectos concretos. Quería preguntarle, señor ministro, si la vuelta de Francia en las estructuras militares de la OTAN tiene alguna repercusión para España, y si España está interesada en desarrollar más la defensa europea. Yo creo que también aquí en este punto, si hay dos países que coinciden en su valoración objetiva y subjetiva, si se me permite decirlo, en cuanto al futuro de la OTAN, son España y Francia. España ha estado en las estructuras militares de la OTAN, Francia ha decidido una vuelta a esas estructuras militares, estamos, si cabe, más cerca todavía, por tanto, en cuanto al papel que vamos a desarrollar, que tenemos que desarrollar en el interior de la OTAN, también tenemos una sensibilidad muy parecida, Francia y España muy parecida, en cuanto a la personalidad especial que la Unión Europea debe desarrollar dentro de la OTAN, sin merma alguna de su eficacia en absoluto, ni de la lealtad a la organización, ni a sus objetivos, ni a todos sus miembros. Así que, este ejemplo que me pone, pues, digamos que va en la misma línea de estas orientaciones comunes que compartimos Francia y España, también en cuanto a la defensa europea, también en cuanto a nuestro papel en la OTAN, exactamente igual. Yo quiero recordar que, precisamente hace algunos meses, Francia y España han coincidido milimétricamente en una misión PEST que está desarrollando la Unión Europea Militar, que es la misión Atalanta, que fue impulsada, especialmente por Francia y Naciones Unidas, y por España en la Unión Europea, en donde tuvimos una sincronía absoluta. Este es un proyecto que en Naciones Unidas recibió el patrocinio de Estados Unidos y Francia en el Consejo de Seguridad, apoyado por España y otros países desde fuera, y en el caso de la misión, previamente, europea, en la misión PEST, también España lo planteó inmediatamente, siempre de acuerdo y en coordinación con Francia en el seno de la Unión, y ha confluido, yo creo que una misión importante, muy importante, histórica, porque es la primera misión militar naval que se produce en PEST en la Unión Europea, y que está haciendo un trabajo importante en Somalia, en el llamado Cuerno de África, frente a esta piratería del siglo XXI, que es, sin duda, un peligro enorme para la seguridad, para la seguridad que debemos, entre todos, evitar que se produzca, y en ello estamos colaborando estrechamente en Francia y España. En cuanto a este punto, quisiera recordar que esta semana tenemos tres citas internacionales importantes, el G20, la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y la cumbre de la OTAN en Estrasburgo. Esta cumbre de la OTAN verá el regreso de Francia en la estructura militar integrada de la OTAN, y esta decisión, que es una buena decisión, se tomará en circunstancias simbólicas que quisiera subrayar. Primero, se tratará de una cumbre franco-alemana. La decisión del regreso de Francia en el mando militar integrado de la OTAN se tomará en un marco franco-alemán para subrayar la amistad entre Francia y Alemania. Se hará después con una nueva administración americana, que ofrece nuevas perspectivas, sobre todo en materia de reforma de la Alianza Atlántica, y de reflexiones en cuanto al concepto estratégico de la Alianza. El regreso de Francia le va a permitir pesar con todo su peso, con sus aliados, sobre todo en España, en cuanto al nuevo concepto estratégico de la Alianza. Yo he viajado mucho en Europa, y creo que esto va a permitir dar un nuevo impulso a la defensa europea, de la cual hemos hablado con Diego. Ambos no son incompatibles, al revés, son complementarios. El regreso de Francia en la OTAN deberá permitirle darle un nuevo auge a esta defensa europea, para que siempre sea más autónoma y más capaz de reaccionar ante las crisis en un mundo que se ha convertido cada vez más en un mundo inestable, como todo el mundo lo puede ver. Si no hay más preguntas, le agradecemos su presencia.